Así que vayan comentando, vayan votando en la encuesta, esto se va a descontrolar y vamos a iniciar con Wendy Guevara y Marlon, ya ves que hemos comentado, pues que todo parece indicar que su relación, la cual haya sido, haya sido amistosa, haya sido de intercambio, haya sido de romance, haya sido de que parece que ya terminó, ¿no? Todo parece indicar que hay un distanciamiento entre ellos, a todas las perdidas, a todas las del clan de las perdidas les preguntan sobre lo que pasó con ellos dos y ellas guardan silencio, son como muy respetuosas o amenazadas por Wendy de cállense la bocota y no hablen porque se las voy a partir, porque todas dicen lo mismo, ¿quién es Marlon? Ay, no sé de quién me está hablando, todas dicen el mismo discurso, quiere decir que Wendy Guevara está un poco blindada Y de alguna manera, aunque algunas dicen que saben lo que verdaderamente pasó, porque se habla de muchas cosas, pues se habla de que, de que la, de que la estafó, se habla de tantas cosas, pero sus perdidas, o sea, sus compañeras de las perdidas no hablan Jesús todavía, no dan ninguna versión, los que ya dieron una versión, al menos para desmentirlo de la estafa, son tanto Wendy como Marlon En el caso de Wendy Guevara, resulta que fue a subir un comentario a la publicación de Milenio, Milenio, este diario mexicano publicó, le sacó una millonada, Wendy Guevara habría sido estafada por Marlon, revela TikToker Y Wendy les dice, amarillistas, no manchen, esa mentira de verdad, que horrible que por unos likes sean capaces de todo Y luego también, bueno déjame, anda sonando la carlota, déjame apagar la carlota porque me hice mi tecito, pero ¿cómo ves esto? Pues es que el chisme, como nos dice, el demasiado salió de la chiquis bocado, que fue la misma que dijo que, que Kimberly había infringido la ley en Estados Unidos al trabajar o intentar trabajar ilegalmente, o sea, sin permiso Y pues como que ya les trae ganas esta, esta persona a las pérdidas, ayer nos decía el mismo, demasiado, que es porque siempre quiso ser una pérdida Y pues no le dieron oportunidad las pérdidas originales y que por eso está despotricando y haciendo lo que puede contra ellas Lo último, pues este, este chisme de Marlon de que la estafó con un millón de pesos Exactamente, y bueno, de alguna manera, como que está ardilla la que, la, la que no pudo ser perdida Y luego Marlon contesta también a la publicación de Wendy Guevara Y le dice, tienes que dejar de creer todo lo que leen y esperar que la misma persona lo confirme Una cosa son los chismes y el albureo, como dicen aquí en México, otra es difamar Y tratar de dañarle la vida a alguien, páginas y personas que hacen daño solo por tener likes Esas sí deberían de ser funadas, fue lo que dijo Marlon Pues los dos están desmintiendo, pero sabes que hay una cosa Que yo ya no le creo mucho a Wendy Resulta que cuando Sí, cuando pasó lo de Sergio Mayer, lo negó, lo negó, lo negó Empezaba a decir que no era cierto, que se seguían llevando excelente Que gente amarillista, que de dónde inventaban tanta cosa O sea, las mismas palabras con las que defiende hoy a Marlon A los meses, ella confirmó toda la historia Todo lo que se había contado de Sergio Mayer, ella misma lo contó Entonces, no me extrañaría que en un par de meses O hasta par de semanas Wendy Guevara diga que todo lo que se está diciendo sea verdad Pero mira, porque de verdad, así que digas tú que tiene mi credibilidad No la tiene Perdió, le perdiste la fe a la Wendy, ¿qué pasó? Pues es que también con tanta mentira Pues es que te acuerdas que con una seguridad y con unos tamaños decía No, como son amarillistas, entre nosotros no hay problema, bla, bla, bla Y luego después, la historia igualita, la contó ella Entonces, bueno, entonces toda la historia era verdad Entonces, eres una mentirosa Porque saliste a desmentirlo, ¿no? Entonces, no sé, no sé, Rick, no sé Parece falso, porque no sé Ahora, algo tuvo que haber pasado muy grave, Jesús Algo tuvo que haber pasado muy grave, te voy a decir por qué Porque cuánto tiempo llevaban diciéndole a Wendy Mira, se está aprovechando de ti Te está chichifeando Y ella, mira, como Gloria Trevi Además, ama a Gloria Trevi Como a la Trevi así de Con los ojos cerrados, le creo, le creo Y entonces resulta que un día de la noche a la mañana Ya no sube videos con él Ya no va a su casa Ya no se frecuentan Pues, ¿qué pasó? Pues es que si pasó algo, tampoco lo va a aceptar Por tanto, te lo dije, te lo dije Que va a recibir, que mejor se evita la Pues la humillación de que se lo dijeron muchas veces Y nunca entendió Pues sí, porque entre el mismo grupo de las perdidas Tú recordarás que no lo querían Hasta creo que, no sé si era Paola Creo que sí Era la que le decía el cara de Puck O sea, la Patas Tampoco nunca lo quiso Y muchas de las que rodean a Wendy No lo querían Entonces, pues, como dices O sea, la vergüenza que va a pasar de decir Ups, ups Me equivoqué Mejor me lo evito Y le pago a este muchacho su lana Que dicen que fue bastante generosa Claro Porque además hay una cosa O sea, desafortunadamente El mundo trans Sigue siendo como Como un grupo Dentro de la comunidad LGBT Un grupo Menospreciado Un grupo atacado Desafortunadamente son A quienes les va peor Dentro de la misma comunidad Entonces De alguna manera Mucha gente cree Que si no compran amor Y no compran la caricia No lo tienen Lamentablemente Esa es la creencia Dentro de esa comunidad Y ellas mismas Lo han confirmado O sea Kimberly, por ejemplo Pues tiene a su marido Pero pues Todos sabemos que ahí O sea, ahora que fue A Estados Unidos Yo vi un video que Mira, te traje unos tenis Y te traje esto O sea De esa manera Y lo presumió Y luego la patas Lo que le pasó Con el novio Y luego mi Wendy También ha tenido Malas experiencias Porque tienen esa creencia De que si no pagan Si no pagan No lo consiguen Pues es que aparte Vienen del mundo De la compraventa Entonces todo Su moneda de cambio Pues obviamente Es la lana Por la caricia Y pues así Lo tienen bien arraigado Y pues lo llevan Ya cuando Como dicen El barrio Tú sales del barrio Pero el barrio No sale de ti O sea Siempre las persigue Su pasado Y su pensamiento Sí, porque ahora Como que los papeles Son intercambiados ¿No? Ahora ellas son Las que pagan Ahora ellas son Las que se Este, ¿cómo se dice? Las que Sí, las que tienen Este dinero Para poder Consumir Esa mercancía Que antes Vendían Es cierto Es cierto Y era como Cuando Cuando no tienes dinero Y que estás pasando Por una mala racha Y vas a un centro comercial Y dices No me alcanza Para comprarme Ese traje No me alcanza Para comprarme Esos tenis Y el día que lo tienes Dices Voy por ello ¿No? Ah, pues sí, claro Oigan, comunidad Andamos bajones De likes Este día 178 Según el chullito A ver si es cierto Déjenle Refresh No, 379 likes Muchas gracias Pero queremos más Queremos llegar a mil Queremos llegar Queremos que nos compartan Porque eso nos ayuda mucho Y los likes Por supuesto ¿Crees que Galilea Deba responder Por los errores De sus empleados? Dice la encuesta de hoy Más de 1100 votos El 64 dice Que por supuesto Que no El 36% Dice Que se sienta Ese poder Faldilludo Que se sienta El poder Farandulero Recuerden además Que esta comunidad Es independiente Y de alguna manera Nos apoyan Mucho 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 Cuando nos envían Un super chat Que es una opción Que nos ha dado YouTube A los youtubers Independientes Además Si es la primera vez Que pasan Por aquí Los invitamos A suscribirse Al canal Activar La campanita Para que les notifique Cuando hay nuevo video También tenemos Por supuesto La oportunidad De estar En Instagram Con contenido Nuevo y fresco En Alejandro Z Radio 1 También estamos En el grupo De Facebook Alexito Zúñiga Y sus Faranduleros Y por supuesto TikTok Alejandro Z Radio Ahí están Todas las plataformas Digitales Donde nos pueden Seguir Y bueno Vámonos Con el siguiente Chismecito Oye Resulta que le andan Cobrando una deuda A Yuridia Y no son los De Coppel Jesús No son Ah pues Si vi el video Pero no se le estaban Cobrando Le estaban agarrando Las curas En un concierto A ver Platícanos Exactamente Que fue lo que pasó Si pues Yuridia Ahorita anda Con todo Anda dando Conciertos A mi me toca Verla en mayo El 10 de mayo Me toca verla En concierto Y ya les diré Que tal el show Este Y entonces En alguno De esos conciertos Pues unas fans Empezaron a decir Que le iban a cobrar Cuando Cuando Su recibo De Telmex Porque tú recordarás Que cuando fue En la Academia 4 No hace Muchos años Como 20 No Más o menos Como 20 años Este Resulta que Que todo era Por llamadas De telefónicas No era por Para mandar Este los votos Tenías que marcar A un 01800 Te cobraban Una cantidad De dinero Las televisoras Hicieron una millonada Con la Academia Con Cantando por un Sueño Con todos esos programas Donde justamente Tú votabas así Y entonces Pues ahora Esta Esta fan Dice Pues que me paga El recibo De Telmex Porque me salió Bien caro Para que ganara Yuridia Para que Se quedara En la Academia Que no se logró Ganar el primer lugar Porque fue más Poderoso El fandom En aquel momento De Erasmo Catarino Que el fandom De Yuridia Recordarás Tiene 19 años Fue en el 2005 Nos aclara La princesita Y bueno Ya va para los 20 Ah es que La Academia Original Empezó hace más De 20 años Obviamente Pero Yuridia Pertenece a la cuarta Generación Correcto Si ya habían pasado Otras tres generaciones La Academia Original Si ya tiene más De 20 años La de Miriam Montemayor Este Yair Y Y Pues así se llamaba La última Academia ¿No? 20 años Hubo una que se llamó así Exacto Que es la de Yair ¿No? La de donde estaban festejando Justamente los 20 años De la Academia Que ya anunciaron El casting ¿Eh? Por cierto Yo el otro día Que estaba viendo MasterChef Ya anunciaron Las fechas del casting Es en mayo Así que si Los que nos están viendo Tienen entre 18 Y 30 años Van a poder ir a audicionar Para la Academia En el mes de mayo Me acuerdo que vi Que era Ciudad de México Guadalajara Monterrey León Y no me acuerdo Que otra plaza Eran como 5 o 6 plazas Donde van a hacer casting nacional Para el Ojalá y esta vez De verdad decidan Irse por el talento ¿No? Que no llenen vacantes Como de La no cantante La problemática El Los estereotipos Que meten en cada temporada Exacto El que viene sin dinero El que no sé qué O sea Lotería Sí O sea Yo creo que es mejor ¿No Jesús? Como irse por las personalidades Como lo hicieron en un principio Porque por ejemplo Yuri Dia No tenía la personalidad De un reality show Porque era súper callada Pero tenía una voz Impresionante Con la que se defendió Yo creo que la La más honesta Academia Fue la primera Porque pues ahí se crearon Los estereotipos ¿No? Ahí llegaron sin ninguna Pretensión Quiero pensar Y pues ahí Salió la parejita La gran voz Que era Miriam La parejita Que era Violet Y quién Perdón María Inés María Inés Y ¿Quién era el nombre? Raúl Raúl Y Pues el bronco ¿No? Y ahí Y la villana Toñita Y empezaron Y entonces ya La replicaron En la segunda Y en la tercera Y hasta la fecha La siguen replicando Les funcionó tanto Claro Llenando moldes ¿No? Porque de alguna manera Como dices Pues la Academia 1 Fue como mucho más orgánica Porque no había antecedentes Es decir Ellos no se podían basar en nadie Porque en México No había existido Un reality show así El formato era Sí Una copia de España Pero estamos hablando De una época En la que no había globalización Y en la que no No llega Tan fácil No nos enterábamos Tan fácil De lo que pasaba En Operación Triunfo En España Ni nada por el estilo Entonces De alguna manera Yo creo que Eso es lo que ayudó Que esa primera generación Pues es la del mayor suceso Fue la de mayor audiencia Fue la de mayor cantidad De ventas Todos grabaron un disco Todos los Los integrantes Los 14 Grabaron un disco Al menos uno Ya después Hubo quien Grabó más discos Y otros Se fueron A su casa Pero pues sí La primera generación Ahora sí que nunca se olvida Y ya los últimos Pues cuál disco Cuál concierto Cuál nada ¿No? A su casa Derechito Después de la final O desde antes Y pues ni modo Como que sí La primera Sí cumplían Lo que les prometían Sí tenían el interés De hacerlos estrellas Sí los impulsaban Y pues eso se fue Diluyendo con el tiempo Ahora Lo que también Terminó pasando Es que la mayoría De los académicos Exitosos Terminaron yéndose A Televisa ¿No? En algún momento O sea Hacen promoción En otras televisoras Están en Televisa O están en Telemundo Están haciendo otras cosas Y no necesariamente Están en Azteca Porque Pues los ejecutivos Fueron cambiando Algunos se murieron Otros cambiaron O sea No se pudo dar Una continuidad El otro día Escuchaba A Lucía Méndez Que le preguntaban Pero a ver ¿Cómo se logró? ¿Por qué se logró? Ah no Creo que era una entrevista Que ella retomó De Gustavo Adolfo Donde le preguntaba ¿Cómo se logró Esta carrera? O sea ¿Cómo se logró? ¿Cómo te apoyaron Los dueños del Heraldo? ¿Cómo te apoyaron Los dueños de Televisa? Y ella dijo una cosa Que es muy cierta La tía Lucía La continuidad Le dieron continuidad Por eso se fue Se convirtió En una estrella Por eso se convirtió En una figura Porque hubo Una continuidad En un trabajo constante Para convertirla en eso Si revisas Las historias De Talía De Lucero De Verónica De Lucía De todas estas figuras Y en el mundo Y en el mundo de la música Un Luis Miguel Un José José Es que se dio Una continuidad Y en la academia Pues eso falló Sí ¿No? Que si es bien peleonera Mi toñita dice Juanito Aseca Y ya lo está Fuera de Survivor Fuera de Survivor Ya salió Esta semana El domingo Lo que pasa Es que no Hace cuenta Que desde la semana Pasada Vimos en el programa Que la Hay un juego Que a mí me parece horrible Yo Se los juro Iban a decir Ay que ñoño Eres Alex Me vale Yo soy ñoño Y entonces Hay unos juegos Muy rudos Jesús Hay unos juegos En Survivor Donde se pelean Muy fuerte Se jalan los pelos Se jalan los pies Se jala todo Y entonces Te da muchas ansias Porque realmente Sí se lastiman Y en uno de esos A Toñita Porque hace cuenta Ella se tenía que agarrar De un árbol Y entonces Los demás tenían Que arrastrarla Entre dos personas Tenían que quitarla Del árbol Arrastrarla Hacia otro lugar Y amarrarla En ese otro lugar Y entonces Al momento Que la jalan Le jalaron La pierna De una manera Inhumana La verdad O sea De una manera Que dices tú Esto ya es con saña Creo que fue Lisbeth Rodríguez Que se ha vuelto Una horrible persona En ese reality Y entonces Le jaló de más Porque una cosa Es que estés jugando Y otra Es un juego Y otra cosa Es que verdaderamente La quieras lastimar Y mira que a mí Este Toñita no me cae tan bien Y entonces Pero hay que ser justos Y le jalan la pierna Y pues Le fracturaron Y ya no puede regresar Nos dicen que eso Es para otro canal Sí, tenemos un cuarto canal Que es el canal Donde hablamos de reality Pero bueno Pues aquí una probadita También se vale Como no Sí Y bueno Pues ni modo Toñita ya está fuera De Survivor Este Ya no está en la competencia No porque la hayan eliminado Sus compañeros En realidad fue una fractura Y siempre lo hemos dicho O sea Cuando van A estos programas Lo que tienen seguro Es una fractura Lo que tienen seguro Es pasarla muy mal O sea Son verdaderamente programas Que sí van por Por la lana Y van por figurar Pero terminan Terminan desgarrados En todo sentido Lo que tienen seguro En ese viaje A la isla A donde van O al mar A donde estén Es una La santa quemada De su día De su vida Perdón La enflacada De su vida La hambreada De su vida Y como dices tú Alguna fractura Todos vuelven Con algún racuño Por lo menos Dice él demasiado Es muy común Es muy común Que después del reality ¿Cuántas veces ha pasado? Que los operan O sea Salen para directos A una operación Sí, claro Es demasiado No todos fueron estrellas Volviendo a la academia De grandes discos Pero la mayoría Están en el teatro Llámese la academia O O T Que es O T Operación Triunfo Código Fama Popstars Timbiriche Etcétera Timbiriche Te refieres A lo de la nueva banda ¿No? No, pero no dijimos eso ¿No? O sea No dijimos Que todos habían sido estrellas Todos grabaron disco Pero no todos fueron estrellas Obviamente La primera generación Por supuesto Aclarando O sea Pero el hecho de ya O sea Porque además En las siguientes generaciones Hubo que ni siquiera Unos ganadores Grabaron un disco Lamentablemente O sea Esmeralda Ugalde Nunca grabó un disco Pero por ejemplo El disco de Yuridia Yo me acuerdo Bueno, el disco Que le hicieron A los de la ¿Cómo se dice? Generación 4 Que fue donde yo Lo empecé a ver O la única Que he visto Completa Por lo menos Y que lo vendían En Electra Eran discos Recopilatorios ¿No? De las canciones Que cantaron En el En el En el programa No sé si eran Sacadas de ahí O las grabaron En el estudio Pero eran las mismas Canciones Sí Y el disco Por ejemplo De ella Pues eran todos Los temas Que cantó Durante su estancia En la Academia Fue un disco Exitosísimo Porque venía Ángel Que fue un éxito Tremendo Este Y ese disco Vendió como un millón Y medio Porque era cuando Todavía se vendían Discos ¿No? Y mi presupuesto Tenía ese disco Claro No, no, no No había presupuesto Se hizo con las pistas Con las que cantó En la Academia ¿No? Con esas pistas Que pues de alguna manera Eran sencillas No eran grandes Desarreglos Este Que mira Ayer veía una entrevista Con Pepe Garza De Alicia Villarreal Y hablaba de cómo Ha cambiado la industria ¿No? Cómo Cómo pasaron De esos grandes Discos De esas grandes Ventas A lo que es hoy O sea Yo te puedo decir Que hoy Y lo platicaba En la mañana Con alguien Una canción Por ejemplo Logra Doscientas mil vistas Supongamos ¿No? Como ahorita Aún no te conozco Que lleva casi Doscientas cincuenta mil Y para regalías Para el autor Estamos hablando Que van mil pesos Jesús O sea Sí Nada Muy poco Muy poco Porque Spotify Por ejemplo Hasta el día de hoy No es una compañía Que tampoco les pague Por eso muchos cantantes Luego ya no quieren Estar en esas plataformas Porque no les está saliendo Ejemplo Noel Chajajaris De Sin Bandera Él por ejemplo Ya tiene su propia Plataforma Y no sube sus canciones A Spotify Porque no le conviene Económicamente hablando Él prefiere Que sean mil O dos mil personas Que lo descarguen Pero de ahí Si va a ganar Y no el uno por ciento De si lo sube Spotify Pero de sus canciones Como solistas Supongo ¿No? Porque yo tengo Largas De Sin Bandera Sí El nuevo Por ejemplo El nuevo disco De Noel Que él está sacando Estas canciones Este nuevo disco Y nada más está Una canción Como probadita En Spotify Y todos los demás Del disco Tienes que meterte A su página Y descargarlo Para que Si la canción Te cuesta 15 pesos Los 15 pesos Vayan para él Y no Está regalando También su contenido Entonces bueno Cada cantante Elige Y en este caso Pues ahí le queda claro Que esa no es La plataforma Para ganar dinero Taylor Swift Creo que tampoco Está aquí En la plataforma A ver Déjame ¿Cómo se llaman Los seguidores De Taylor Ah no Si está Entonces ¿Cuál era todo Ella creo que reclamó Lo que fue O sea De que ahora Ella es la dueña De su catálogo Es la dueña De su música Y antes era Una editora O una disquera Entonces Si es un tema Bien complejo Es un tema Bien difícil Como la industria Va cambiando Y si no Eres peso pluma Y si no Eres Karol G No ganas Mucho dinero Dentro de la Por tus canciones Donde ganan Es en los shows Es demasiado Otra vez dice Yuridia Vendió millones Pero costaba 40 pesos Es cierto Mi demasiado Todos los discos De la academia Valían 40 pesos O algo así Totalmente Si eran 40 Pero si Una cantidad similar Era otra época Y los vendían Y los vendían En el Ecra Y salían Cada semana O algo así No pero A ver Ahí estamos Un poco confundidos No eran los discos De las galas Era la gala 1 Y ahí Exacto Lo que estamos hablando Es del disco De Yuridia Donde ya Fue toda Solo ella Cantaba Y fue un disco Muy muy vendido No Este Pero pues Era otra Era otra época Era otra época Donde luego La piratería Le También les fue dando golpe Ahora ya no es la piratería La que golpea la música Ahora es La cantidad de música Que hay para consumir O sea Cada época Vive sus problemas De manera distinta El mundo de la música Pero ahí está Y ahí sobrevive Y ahí Ahí pues está Está la gente Que quiere luchar Porque su música Se ha escuchado